bienvenidos una vez más a nuestro canal un abogado contra la demagogia y hoy sin camiseta del movimiento porque hablo por mí mismo en este día del orgullo gay quiero deciros tengo que confesaros algo que bueno que quizá debería haber dicho antes y es que estoy muy orgulloso de ser un hombre estoy muy orgulloso de ser un hombre heterosexual pero muy muy orgulloso tremendamente orgulloso y de que me gusten las mujeres de poder haber sido padre y estoy muy muy orgulloso no le quito orgullo a nadie de que sea lo que quiera ser pero tengo que decir que estoy tremendamente orgulloso de ser un hombre y de ser un hombre heterosexual me enorgullezco de eso y de que me gusten las mujeres lo siento sé que es políticamente incorrecto decir esto probablemente va a hacer que me llevan críticas os parecerá mentira pero os aseguro que me van a llover críticas a manta porque me van a llamar de todo y porque por decir que estoy muy orgulloso de ser un tío heterosexual al que le gustan las mujeres ya sé que esto está muy mal visto y más en el día del orgullo gay no tengo nada contra nadie respeto a todo el mundo que me respeten a mí y quiero decir que estoy muy orgulloso de ser así y muy orgulloso de todos aquellos que como yo del colectivo heterosexual sean como yo todos vosotros compañeros que seáis del colectivo heterosexual masculino o femenino también porque no creo que debéis estar muy orgullosos de vuestra sexualidad no quiero decir nada contra nadie pero sí quiero que estemos muy orgullosos y que deberíamos tener un día del orgullo heterosexual y también un día del orgullo masculino heterosexual porque no y otro del orgullo femenino heterosexual porque no y otro del orgullo mixto femenino y masculino heterosexual y de paso nos mezclamos entre todos chicos y chicas bueno esto ya no venía a cuento bueno pues ahora en serio que creo que en el día del orgullo pues creo que todos debemos estar orgullosos de lo que somos también los hombres heterosexuales debemos estar muy orgullosos de nuestra sexualidad y de nuestra condición a pesar de que nos llevan críticas como van a llevar críticas a este vídeo simplemente por decir eso sin meterme con nadie bueno compañeros compartid el vídeo si os ha gustado y si sois lo que seáis estad muy orgullosos de lo que seáis y si si sois heterosexuales y tíos pues muy orgullosos porque es cojonudo venga